Porque por qué me enamoré, un amor imposible Porque, porque yo me enamoré, un amor imposible Mi corazón llora, porque me da amor Mi corazón llora, porque me da amor Porque no merece ¿Cómo se alegra mi corazoncito al escuchar esta triste melodía con este violín de Roger Aguirre y el arpa de Rubén Ramos? ¡Qué buena dupla, qué buena dupla! ¡Somos Raíces Andinas! ¿Por qué, por qué me enamoré de un amor imposible? ¿Por qué, por qué me enamoré de un amor imposible? Mi corazón llorando estando por un amor traicionera Mi corazón sufriendo estando por un amor que no merece Rubí, guamanija, pociaposa Nos vamos a nuestra tierradita Chachas, colgabamba de mis amores ¡Ay, vida! Ahora sí, eso sí, ahora sí, eso sí Muévete, 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 muévete mami ¡Ay, ay! ¿Dónde estás, dónde te encuentras, cómo estás, cómo te ha ido? ¿Dónde estás, dónde te encuentras, cómo estás, cómo te ha ido? Mírame, amor, yo estoy igual aquí Como en mi dolor, tú mi tristeza Mírame, amor, yo estoy igual aquí Como en mi dolor, tú mi tristeza ¡Alegría, alegría, 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 así, así! ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Habiendo tantos amores en la vida La gente anda diciendo Que tú te casas mañana La gente anda diciendo Que tú te casas mañana Ojalá logres amarlo Como a mí me has amado Ojalá no lo traiciones Como, como a mí con los hechos Oye Héctor Salas Tú que no conoces De sufrimientos Porque tienes un corazón de piedra Salud hermanos, salud, salud Efraín Tello Díaz Por Cochabamba grande toda la vida Para ti Paulino Arroyo Paz Que te ves de traicionera No quiero volver a verte Engañaste mi corazón Nunca vuelvas a buscarme Que te ves de traicionera No quiero volver a buscarme Engañaste mi corazón Nunca vuelvas a buscarme Chámpatea 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 Así, así Gánale, gánale, gánale Ahí Pablo Provisores Internacional Chámpatea 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 Chámpatea